Hola, buenas tardes amigos, amigas en Cristo. ¿Cómo están? Ya los extrañaba, ya extrañaba hacer un videíto. Pues ya estoy aquí, amigos. Aquí tengo una bolsita que me está... Es una bolsita como de canguro. Déjate, le enseño. Mira, aquí tengo mi quimio. Me tocó, gracias a Dios, una quimio ambulatoria. Donde fui ayer al hospital, estuve ahí de las 8 a la 1 de la tarde. Pero fue mucha preparación. Me pusieron muchos medicamentos para no tener náuseas, para sentirme bien. Pues todas las preparaciones que te hacen, ¿verdad? Para las quimios. Y después, a las 10 de la mañana, ya empezó la quimioterapia en sí. Y terminó hasta las 12 y media del día. Fueron 2 horas y media. Me mandaron a la casa, les quiero compartir. Me dijeron que usar esta bolsita de canguro. Aquí tengo mi quimio. Es como una bombita o pompita. Algo así. Es esta bolita que está así aquí. Y mañana debe de estar como un churrito. Ya flaquita, flaquita. Perdón que aquí tengo a la mano. No creo que la puedas ver muy bien. Pero mira. Aquí está. Estoy conectada. Aquí están los cablecitos que están conectados. Aquí están los cablecitos. Que están conectados al puerto que tengo aquí. Arriba de mi... Abajito de mi cuello. Ahí tengo una aguja que va al puerto, al catete. Que entra directamente al corazón. Y pues se va directamente al torreno sanguíneo. No sé si has visto mis videos en el pasado. Pero si no los has visto, te motivo a que los veas. Tuve cáncer de mama y ese fue un cáncer primario. Tuve, pero es etapa cero, gracias a Dios. En los ductos de leche ya me sacaron ese cáncer. Aún tengo que tomar o hacer cinco radiaciones. Para eso, pero el doctor del oncólogo me dijo que me esperara. Que me quería fuerte para mis quimios. Entonces me dijo, eso lo puedes hacer después. No urge tanto. Porque tu etapa de cáncer fue cero de mama. Entonces me dijo también que empezáramos con la quimio ya. Me quitaron un pulmón. En el lado izquierdo tenemos dos pulmones. En el lado derecho tenemos tres pulmones, tres lóbulos. Y en el izquierdo tenemos dos lóbulos. Mi tumor secundario era en el pulmón, en el lóbulo superior. Ese lóbulo se sacó porque el tumor estaba muy chiquitito. Y pues no lo podían sacar. Y lo tuvieron que sacar pues todo el lóbulo. También me cortaron casi 12 pulgadas de colon. Porque mi tumor primario fue en el colon. Entonces pues se tuvo que cortar casi 12 pulgadas de colon. Para poder sacar el tumor primario. Que se estuvo buscando mucho tiempo. Pero no se encontraba. Y pues gracias a Dios con dos colonoscopías. En la segunda colonoscopía se encontró. Entonces a veces pasa que en el primer examen no se encuentra. La colonoscopía también mía estaba un poco sucia. Entonces no se podía ver bien. Y pues el doctor dijo sabes que hay que hacerte otra segunda. Y pues eso fue lo que hicimos. Hacer otra segunda. Ahí me preparé yo muy bien. Y pues se encontró el tumor primario. Gracias a Dios. Después de varias biopsias. Fueron desde agosto. Empecé a batallar con todo esto. Bueno desde febrero del año pasado me diagnosticaron el cáncer. Hasta ahorita que ya en enero empecé con mis quimios. Voy a tener seis meses de quimios. Dos veces al mes. Y van a ser ambulatorias. O sea que estoy un ratito en el hospital. Y me vengo a mi casa. Continúo en mi casa. Dos días con la pompita que te acabo de enseñar. Mañana a mediodía voy y me la retiran. Y descanso unos días. Y al 14 día. A los 14 días regreso otra vez. Y pasa así por seis meses. Quiero decirte que no pierdas la fe. No pierdas la esperanza. No pierdas la confianza en Dios. Quiero decirte como te he dicho. Todos estos videos en los que te he platicado mi historia. Que tenemos que ser optimistas. La salud mental. La manera, tu actitud de cómo ves la vida. Debe de ser positiva. Tu mente es muy poderosa. Ok. Tu mente. Tu consciente. Manda al subconsciente. Eso es algo que aprendí en un curso. Entonces si tú dices. Yo voy a estar bien. Yo me siento bien. Me siento contenta. El subconsciente es un seguidor. El subconsciente va a seguir al consciente. Si tú dices. Ay. Me siento muy mal. Creo que estoy deprimida. Creo que voy a estar triste. Creo que todo me duele. El subconsciente luego, luego sigue. Lo que el consciente está diciendo. Así que. Trata lo más que puedas de ser positivo. De. Llenarte de gente positiva. De amigos que sean positivos. La gente tóxica no es muy recomendable ahorita. O ciertas situaciones tóxicas no son recomendables ahorita en esos momentos que estás pasando esto. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de devocionales. Llénate de música de Dios. Llénate de rezos. Me acabo de comprar una cadenita. No sé si se alcanza a ver. Está bien chiquitita. Déjame ver. Está pero pequeñísima. Dice 11. No sé si se alcanza a saberla. 11.24. Que es Marcos 11.24. Marcos 11.24 en la Biblia nos dice. Yo les digo. Crean que todo lo que han pedido en oración. Ya lo han recibido. Así que. ¿Eso qué significa? Que tienes confianza absoluta en el Señor. Que no dudas. Que no dudas en que Él te va a sanar. En que Él va a estar presente en tu sanación. No dudes. Porque a veces cuando rezas o rezamos. Pues rezamos y decimos. Ay pues ojalá. Ojalá que me sane. Ojalá que sí. Ojalá que todo salga bien. No. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Ok. Acuérdate. Marcos 11.24. Así les digo. Dice Dios. Todo. Cree. Que todo lo que has pedido en oración. Ya lo has recibido. Así que así tienes que rezar. Con esa convicción. Ok. De que no. De que no. Dudas. De que no hay dudas. De que Dios. Es omnipotente. Es maravilloso. Es bueno. Nos perdona. Es grandioso. Es misericordioso. Es. Es todo. 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 Y debe ser el número uno para nosotros en todo. Ser bueno con el prójimo. Ayudar lo más que podamos. Si cometemos errores. Perdonar. Y pedir perdón. También. No tener ningún resentimiento malo hacia nadie. No tener ningún rencor. ¿Verdad? Este. Los diez mandamientos. Acuérdate que desde chiquito te los aprendiste. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Entonces. Esos mandamientos son muy importantes. Seguirlos al pie de la letra. Tratar de ser. Pues este año. La mejor versión de nosotros mismos. ¿Verdad? Si eres papá. Mamá. Esposa. Amiga. Pues tratar de ser mejor. Lo que. Lo que. Lo que podamos. ¿No? Mejor de lo que podamos. Mejor de lo que fuimos. En el dos mil veintitrés. Y este año. Nos va a traer sanación. Hay que creerlo con el corazón. Acuérdate. Marcos once veinticuatro. Es muy importante. ¿Ok? Les platico. Cómo me estoy sintiendo. Gracias a Dios. Me he sentido. Achaques muy fuertes. Me dijeron que pueda tener diarrea. Vómitos. Calentura. No sé si así va a ser siempre. ¿Verdad? Pero esta primer quimio. Me he sentido muy bien. Gracias a Dios. Un poquitito de náuseas. Pero me dieron pastillas para las náuseas. Un poquitito de hormigueo. En las piernas. Ayer sí que estaba ya en la quimio. Sentí mucho calor. Sobre todo en el cuello. En la noche sentí un poquito de dolor de estómago. Pero me tomé. Me comí tres galletitas saladas. Y se me quitó. Porque pues todo el día estoy recibiendo medicamentos. ¿Verdad? Todo el día. Mi cuerpo está pues extrayendo esa medicación. Y pues yéndose a todo mi cuerpo. A toda mi sangre. Entonces hay que tomar mucho líquido. Comer lo más saludable que se pueda. Estar optimista. Ahorita estoy en el proceso de cambiarme de casa. Entonces también ha sido estresante. Pero ya ahorita hice varios cambios de tarjetas de crédito a los domicilios. Y varias cosas que hice de documentación. Y dije ya. Ya. Ya es hora de descansar. De sentarme. En la mañana también fue un funeral de una amiguita que murió su mamá. Entonces dije ya. Ya es hora de descansar. Toda la tarde. Y pues ya mañana. Que es el día que Dios crea. Mañana será otro día. ¿Verdad? Mañana voy a que me remuevan esta pompita. Y yo les comunico cómo me siento. ¿Ok? Que Dios los bendiga. Que Dios los cuide. Que sientan la presencia de Dios. En su corazón. Que sientan que no están solos. Porque no lo están. Que sientan esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Que solamente Dios te puede dar. Que sientan esa dicha. Esa alegría que solamente Dios te puede dar. Cada día Él crea un nuevo día. Y es para nosotros. Que sientan amor y paz. Y todo lo mejor para este 2024. Los quiero. Les mando un abrazote de oso. Y seguimos positivos. ¿Ok? Positivos. Nada de escuchar al enemigo. Refútalo. Y se va a ir. ¿Ok? Refuta al enemigo. Acuérdate que Él siempre está corriendo como león. Tratando de acechar al que se deje. Y si tú te dejas. Y empiezas a escuchar. Hay cosas negativas que Él te quiere meter en tu cerebro. No. Di no. 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 No te escucho. No estoy en tu equipo. Aléjate de mi casa. Vete de aquí. Tú no perteneces aquí. Aleja todo lo malo de... Reza. Yo siempre rezo en las noches. En las madrugadas que me despierto a veces con insomnio. Rezo para que todo lo negativo se aleje de mi casa. Cualquier mala vibra que alguien nos haya dado. Incluso hechizos. Hay gente mala. Esa es la verdad. Hay gente buena y hay gente mala. Entonces, aleja todo eso. Dios, por favor, llévate cualquier mala vibra. Cualquier hechizo. Cualquier pensamiento, actitud negativa de alguien hacia nosotros. Aléjalo. Y por favor, tráenos cosas buenas. Entonces, hay que creer con el corazón. Acuérdate, Marcos 11.24. Búscalo en la Biblia, ¿ok? Ahora sí, me despido. Les mando un abrazo y un beso. Y mucha fuerza. Y sonríele a la vida. Y sea positivo, si se puede.